¿Difícil game de Sniper? Tienen todo pa mi weon, tienen Centauro, tienen... Lone, no, tienen Centauro y Spectre. Para que vean a mi picante jueguito. Molula wey, estoy jugando solo yo, yo estoy jugando solo mi idiota. Sin support, sin nada, sin medio, que mis medios están cachando. Tire dos porque primero no le cayó. Sniper, 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 sniper. Sol't fan yo. You mira a containers, negro, si sunt protectedes. ¿De acuerdo de ung triple Ontar Central? Si, si, esto es solo. Tiene escwhat cteno, eso es todo lo que hay en malice. ¡Ahhh! ¡Un KETI HUEVO! ¡Hola! ¿Lispeto te va a cachar? ¡Si! ¿Qué fue Mati? ¿Por qué estas del curo la imagen? ¿Cuál imagen? ¿Mi cabra? Yo no se que voy a hacer en Leita A mi chato... ¡Oye, oye! ¿Cómo pego acá? ¿Qué? ¡Qué sad! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Por qué se apaga en la cansa ya? ¡No te he inverado?! ¡Mira tú! ¡Adiós! ¡No se me da! ¡bai a Tableto jaja! ¡Mira tú! ¡Ayúdenme burados! ¡Avuelta buena! ¡Pueda rogue aatar el eyestro! en el centro que aburrido es aburrido porque viene la wave mi support seguía en las dos waves su carry esta encerrado y no pueden dejarle la wave que el oso queda vivo? con centro? no, no queda vivo con centro solo te hacía pegar de lejos no, pero antes te hacía pegar de lejos no sé escuchame, ese trae londro sigue igual osea en el londro ya hace que la pasiva se vaya al héroe y en el oso hace que sea independientemente y tu mamá ah si no no voy a hacer no hay nada que hacer no quieren pelear no hay ward no hay ward escúchame tu support no son basura pero es un rubik esta emo solamente quédate en tu fuente esperando su throw si quieres ganar nada más es para todo ah 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 mecha 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 ah son ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy ya? Uy, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no hay que decir ya, ni que decir Ya ni que decir muchachos Ya ni que decir ya, ya ni me molesto Ya no tengo ganas de molestarme ya Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no